Yo debí serrana cortarme las venas Cuando ante los halles de una cumpla mía Pusiste en pilo mis carnes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío Que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Dame limona de amor, es dolor Dame la porcaria Y pon en mi cruna flores, es dolor Que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüita pa' beber Ten piedad samaritana del amargo de misa Y no te da pena que llores, no te da pena de mí Dame limona de amare, dámela tú mi dolor Porque me voy a morir Ay, dame limona de amare, dámela tú mi dolor Por, porque me voy a morir Venga Venga